Una vez más California toma la iniciativa y se convierte en pionera de una medida que será de gran ayuda para la respuesta a llamadas de emergencia. Ha sido mucho el trabajo de varias personas involucradas. Es un día muy importante y solamente esperando que todos cuenten con el nuevo sistema de comunicación. La población de Sonora en el condado de Trollomy fue el escenario elegido para la transición al sistema denominado Centro 911, Nueva Generación. Nosotros servimos a cerca de 55 mil residentes en una zona rural. Tenemos varios bosques nacionales, así que para una agencia como la de nosotros será de gran ayuda ubicar exactamente de dónde proviene la llamada. El oficial nos dijo además que en la oficina del alguacil reciben en promedio 150 llamadas diariamente y con la transición de sistema análogo a digital, su labor será más efectiva. Se presentan emergencias innecesariamente no en una ubicación específica en donde el sistema anterior no ayudaba mucho. Por ello, esta tecnología será de gran beneficio para nosotros. Esta transformación encabezada por CalOIS facilitará la canalización de llamadas de emergencia a otros centros y una respuesta más efectiva a todo tipo de desgracias o accidentes. Para más información puede visitar nuestra página de internet, news.calois.ca.gov.